¿Qué es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús? Que le costó sangre y muchos sudores para poder terminarla, para poder construirla. Y aquí se estremece el corazón, nos llena de alegría encontrarnos con este tributo preparando la canonización de Artemis de Sati, nada más ni nada menos. Un recorrido por la canonización de Artemis de Sati, un recorrido por el enfermero santo de la Patagonia, un recorrido que nos lleva por gran parte de la comarca de Viedma y Carmen de Patagones y Bahía Blanca, por supuesto, donde arriba, en primer término, la familia de Artemis de Sati. Esta es la exposición. Está en estos momentos y hasta el día 16 en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Roma. Allí se ve Boreto y se ve la balsa del río Colorado, cuando Sati va de Bahía Blanca hacia Viedma y ya aquí podemos apreciar nuestro hospital San José y el padre Vacio Barrone y el padre que luego guía a Sati en el comienzo de su santidad. La muestra sigue, está obviamente en mi idioma italiano. Creí, prometí y sané, un testimonio del propio Sati del 23 de mayo de 1915, escrito por él mismo en el periódico Flores del Campo, de nuestra capital provincial. Y sigue esta hermosísima Basílica que existimos, construida por Don Bosco, soñada por Don Bosco, como soñó la Patagonia, esta exposición, donde viernes patagones afloran en cada fotografía, en cada texto. Es el homenaje en la casa de los salesianos aquí en Roma. Y tras los pasos de Artemio de Sati se los podemos mostrar, podemos traérselos gracias a los amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!